Todas estas cosas que están pasando en mi vida son regalos de Dios y regalos de la vida. Y aparte que hay una palabra muy bonita que dicen los americanos cuando ganan el Oscar después de 15 años de trabajar. I deserve, me lo merezco para haber trabajado. Y es genial tenerlo aquí. ¿Puedes invitarme a Julio Iglesias? Y mi vida está hecha de verdad de millones de emociones. De millones. Y que se van juntando y algunas se van y otras vuelven y otras vienen y otras... Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Si no fuera por ese torbellino de emociones continuas, yo no podría continuar, seguramente. Aquí está mi papá, Julio Iglesias. Las cosas de siempre. Todo lo que yo he escrito son pasajes que ya se han ido. Yo ahora no escribiría Abrázame. No escribiría Hey. No escribiría Morida y Mil. No escribiría La vida es igual. Y ya las he escrito. ¿Cómo va a ser su epitafio? No se quería morir. No se quería morir. No se quería morir. No se quería morir. Let's go